Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que nos esperan a partir de este jueves ya día 10 de febrero 2022, 3 sesiones de bazar recordar comprobar el catálogo de la tienda habitual ya que hay más de 600 tiendas y hay distintos artículos y precios dependiendo la zona donde vivas puedes ver en Melilla, tengas algún artículo y cueste un poco más como hemos visto en alguna ocasión y puede ser que no estén todos los artículos que vamos a ver o que haya otros que no vemos en el vídeo mallas técnicas 6,99€ las hemos podido comprar online al igual que los sujetadores deportivos que cuestan 1€ más, 7,99€ en la web online hay algunas tallas de sujetadores que aparece que ya no están disponibles camisetas técnicas a 4,99€ y en la sesión de accesorios deportivos por si vais a tienda y tenéis este accesorio en la web online la base protectora que no llega a los 10€ online aparece que está agotada rodillo para abdominales 5,99€ también al mismo precio la cinta extensora set de bandas de gimnasia 5,99€ algunos artículos tenemos que ir a tienda luego tenemos otras bandas elásticas al mismo precio que sí que podemos comprar online las cintas de entrenamiento y como os he comentado hace unos días en algunos artículos que ha comprado la gente están haciendo valoraciones por si nos interesa comprar el artículo cintas de entrenamiento que son casi 13€ la esterilla de fitness 8,99€ en 3 colores disponibles 7 pesas 5kg casi 25€ y luego respecto al aerobis salvo que pongan esto que por ahora está solamente el de color amarillo online de la marca Xiaomi tenemos una pulsera de fitness que son casi 25€ y pasamos a la segunda sección de bazar para este jueves recordad estaréis viendo información de algunos catálogos en algunos catálogos pueden diferir un poco las ofertas puede ser que si vives en Cantabria tengas una promoción de la sección de hogar que a lo mejor si vives en Valencia no la tengas o viceversa almohadas de 45% 10cm son casi 12€ a 7,79€ almohada de microfibra con aloe vera sábanas bajeras no llega a los 5€ 4 colores disponibles y luego tenemos pijamas a 11€ con 99€ como veis de distintos colores con bajos elásticos de algodón puro y nos dice que aporta una gran comodidad en la sección de accesorios de esta sección tenemos lo que es el de espectador digital con estación de carga que cuesta 18€ y hace poco nos han puesto nos dice que para el 17 de febrero todavía no se han publicado los catálogos de esa fecha nos indica que vamos a tener paneles LED con efectos fluidos como os he comentado últimamente las fechas de vez en cuando varían un poco en la web online por tanto todavía no podemos confirmar hasta que no estén los catálogos si estos artículos del 17 van a estar en tienda o puede ser que después nos cambien las fechas y ya pasamos a la última sesión de bajar puede ser que donde vivas tengas algunos artículos de la marca Crelando que de los que estamos viendo no tengáis o que tengáis otros habrá pinturas acrílicas que nos dice el Lidl que estará en el 10 de febrero a 24,99€ un set de tipografía a mano tendremos alguna herramienta de la marca Parzai y recordad que el lunes 14 tenemos una pulidora el set de pinturas acrílicas y pastel de 19 piezas son 24,99€ las pinturas al óleo cuestan lo mismo y si nos vamos a la marca Parzai tenemos un modelo nuevo de pistola termoselladora que no hemos visto en otras ocasiones en este caso cuesta casi 15€ el set de Découpag que cuesta 11€ que salió hace unos días sigue en la web online o si vais a tienda el ciervo no está disponible por tanto de los cuatro que hay puede ser que el ciervo es el que te interese y el que más se demande también habrá un búho y habrá un unicornio y un elefante pirógrafo que cuesta casi 10€ potencia 30W tenemos una sierra de marquetería de 120W que son casi 80€ que hemos visto información en unas instrucciones y ya terminamos con grapadora recargable que cuesta unos 23€ y luego puzzles el pack de 4 no llega a los 5€ esta y otras ofertas dependiendo la zona donde ibas te vas a encontrar este jueves recordar ver el catálogo activar la app de Lila Plus para ahorrar en la cesta de la compra si vais a tienda y ya sabéis que con Verubi acumulas casca que todo suma y te ahorras un poquito nos vemos en el siguiente vídeo no se olvide suscribiros o dar al like para apoyar al canal si queréis hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!